Están arriba de nosotros casi. Consuelo, ¿qué pasaría si se nos lanzan? ¿Arrancámonos? Se me da la guata lo menos posible. Nos hemos trasladado a San Antonio. Se me están empañando los lentes, por el amor de Dios. Porque Casanoe después de largos siete meses vuelve a reabrir sus puestas para recibir a todas las familias linarenses y de los alrededores. Todo el recorrido del parque para que usted venga a visitar, venga a ver estas especies de animales, lo ve en la siguiente nota. De vida, Linares. En la entrada nos encontramos con las primeras especies, los faizanes y también nos tenemos el faizán audiovisual. Ahí está el faizán venerado, que es un lindo ejemplar. Mira, tenemos un color blanco y negro, parece que es hincha de Colo-Colo. Es el faizán plateado, está posada, no es fotogénico, si a ese tonto le gustan las cámaras, mira. ¡Ya, tranquilo, amigo! ¿No está gritando? ¿No está gritando? Vamos a acercar el dedo a lo mejor. Mira cómo se acerca nuestra mano, no tenemos nada conmigo, eso lo vamos a engañar. ¡Ay, concha mi madre, casi me mató! Por eso es importante, muchachos, que no pasen esta barrera. ¡No hagan lo que yo hice! Juan Carlos Muñoz Escobar es el director de aquí de Casanoé, quien con este lindo proyecto quiso crear conciencia sobre el cuidado y la rehabilitación de animales, ya sea exóticos o animales comunes. Seguimos avanzando por el parque Casanoé y nos encontramos con otras medidas de seguridad. Hay dispensadores de alcohol que vienen varios puntos del parque para mantener la limpieza de las manos. Es curioso cómo se agarran con el pico de la reja para movilizarse en vez de volar. Son como una especie de loros monos. Estoy tratando de comunicarme con ellos. Me vienen a atacar. Me vienen a atacar y parece que hay una fuga en la reja. Así empezó Jurassic World. Me está mirando de forma muy desafiante, la verdad, me está dando miedo este recorrido. Yo no quería venir. Nicolás me obligó. ¡Oh! Y allá están los jotes. Me da miedo que estén afuera, Nico. De verdad. Hay uno que está arriba del palo. Ese debe ser como el jefe de la tribu. ¡Mira, mira! Grábate esto, grábate esto. La águila está abriendo la ala. ¡Oh, concha mi madre! ¡Oh, son muy grandes estos animales! Tengo miedo. Tengo miedo, la verdad, tengo miedo. Acá está jote cabeza negra. Llevo unos coagarios de esos. Algunos son amigos míos. Están arriba de nosotros casi prácticamente. Consuelo, ¿qué pasaría si se nos lanzan? Arrancámonos. ¡Ah! Hay una garza cuca, pero no hay intereses. Tenemos esta parte, ni se ve. No sé dónde está. Aquí tenemos una especie extraña de avestruz. Vamos a ver si podemos conversar con ella. Amiga. Se fue. No, vemos que aquí hay gallinas alrededor del parque también. Para hacer más... Le daré un toque más linarense. Quien te conoce, Winsor. Este es el conejo gigante de Flandes. Este pequeño conejito que está comiendo sus amagoras. Y no te ve tan bonito. ¡Mira el conejito bonito! Para la gente más veterana como yo, puntos de descanso. Importante en el parque. Vemos que está mirando de forma atenta. Vamos a ver si nos podemos meter a la jaula. No, mentira. Te cuento un chiste, te cuento un chiste. Había una vez un león que se comió un jabón. Y ahora, espuma. Sígueme para más chistes. Y estamos acá en la caverna donde vamos a entrar para ver todos los reptiles. O también podríamos decir la oficina del editor de Vía de Linares. La caverna. Jodería la famosa cantante de Nils Rosenthal. Esta serpiente acaba de sufrir un cambio de piel. Titón albina. Esta serpiente, al momento de su alimentación, tienen que darle animales vivos. Porque si se los das muertos, no se los comen. Llegamos a un punto del recorrido donde nos encontramos varias tortugas. Muchas tortugas. Solo diré que aquí las tortugas grandes deben ser buenas para el... Porque no me explico otro motivo por el cual hay tantas tortugas. Y acá hay una mosca. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Que este es de los animales que usted encuentra sueltos acá en Casa Noé. Mosquita. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Yo estoy completamente impactado en estos momentos. Quiero mandarle mis condolencias a la familia de esa ave que está ahí. Cuando pasamos en dirección hacia la salida, esa ave estaba recorriendo esta jaula. Creemos que fue un crimen de parte de la leona. Esta pequeña ave que solo hacía. Lo único que estaba haciendo era recorrer las dependencias de este zoológico. Haciéndose... Característicos. Bueno y después de ver como el Pobo Real se sigue joteando nuestro camarógrafo. Nos despedimos desde la salida de Casa Noé. Recordándoles que está abierto del martes a domingo. Desde las 9 a las 18 horas. Un panorama entretenido, un familiar. Con todas las medidas sanitarias. Dispensadoras de alcohol gel por todos lados. Al aire libre para que usted venga junto a su familia a disfrutar de este maravilloso parque. Nos vemos desde otra nota. Esto fue Vive Linares desde Casa Noé. ¡Gracias!